Cada mierda que pisas es tuya Cuenta hasta 10 Verás que el día se acaba El mundo se consume con nuestra porquería Haz que viva la naturaleza El reloj avanza muy rápido Eso sí, te aseguro que se acaba Porque cada mierda que pisas es tuya ¡Sí! Cada mierda que pisas es tuya Haz que suenen las trompetas y corre Cuida cada paso que des ¿Tu idiotez? Ya no es lo mismo La gente corre de desesperación Haces que el viento sople más fuerte Cuídalo Cuídate Se vive solo una vez Porque cada mierda que pisas es tuya ¡Claro! Cada mierda que pisas es tuya Uno no piensa en lo que hace Uno Uno es la mierda Uno hace que se consuma el mundo Y no lo que hace que se consuma el mundo Te aseguro que no lo sabes Porque cada mierda que pisas es tuya ¡Claro! Cada mierda que pisas es tuya ¡Claro! Cada mierda que pisas es tuya ¡Claro! Cada mierda que pisas es tuya Porque cada mierda que pisas es tuya ¡Claro! Cada mierda que pisas es tuya ¡Claro! Cada mierda que pisas es tuya